En compañía de la Orquesta Filarmónica de Minería, los tenores mexicanos Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena ofrecerán un concierto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario este 7 de junio. El hecho de combinar nuestras energías y nuestras experiencias y sobre todo de compartirlas mutuamente hacen que este concierto sea algo muy especial. Bajo el nombre de Gala Tres Generaciones, la reunión de estos tres tenores contará con un repertorio de ópera, música de México e Italia. En realidad podríamos hacer 10 conciertos de música mexicana, toda diferente, pero pues no se puede. Entonces pensamos en hacer algunas canciones que nos identifican muy bien en el mundo y a nosotros en México también. Respecto a los retos que se enfrentan al realizar este recital, Javier Camarena habló sobre la propuesta actual que ofrece el tenor mexicano. Bueno, gracias a especial la voz del tenor mexicano, es una voz que tiene esta posibilidad técnica y de flexibilidad para enfrentar el repertorio rossiniano, es característico por las coloraturas, la tesitura alta en la voz y lo que aportamos nosotros es una voz mucho más carnosa que la que define al tenor rossiniano, que es mucho más ligero. Con información de Manuel Bello y Eric Gómez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.